Ya está. Muy bien. Entonces, ya estuvimos platicando que la bioquímica se hace con extractos libres de células. Y a este extracto libre de células se le llama cuando está acabadito de hacer un extracto crudo porque no le hemos hecho nada. Y después, pues le vamos a hacer varias cosas, ¿no? Entonces, hay que... Y para tener estos extractos libres de células, lo primero que hay que hacer es romper a la célula para lo que esté adentro salga, ¿sí? Entonces, tenemos que romper las membranas celulares, ¿sí? Y después se debe clarificar. O sea, cuando se rompen las membranas celulares, las celulitas, dependiendo de su concentración, se ven a veces... Si nosotros vamos a una suspensión celular, se ven ahí los puntitos en la solución. Y se ve un poquito turbio o más turbio, dependiendo de qué célula sea. Pero cuando rompemos, esa turbiedad desaparece, pero se vuelve muy espesa. Entonces, tenemos que eliminar los fragmentos grandes y a eso se le llama clarificar el extracto. Para clarificar, tenemos que centrifugar. Entonces, el extracto crudo lo podemos... Bueno, libre de células, lo podemos obtener de órganos, células aisladas y pocas veces organismos. O sea, hay algunos, por ejemplo, de tardígrados, si trabajas con tardígrados, no vamos a estar agarrando un tardígrado y diseccionándolo para sacarle algo. O un gusanito de los xenobarbitis, bueno, de los elegans, no lo vamos a estar diseccionando porque apenas son nueve, diecinueve o veinte células que tiene ese gusanito. Bueno, entonces, para cosas genéticas sí podemos hacerlo, pero para cosas bioquímicas de proteínas no lo podríamos hacer, sobre todo al principio, ¿sí? Aunque últimamente, ya a partir de unos tres, cuatro años para acá, se ha empezado a dar tanto la biología molecular como la bioquímica en células únicas. Pero sobre todo se hace directamente con anticuerpos contra las proteínas y vemos dentro de la célula si está la proteína, si está activada y si está en el mismo lugar que otras proteínas. Y eso se llama, este, que estén, que estén en el mismo lugar, se dice que son, que están, que están colocalizadas, que colocalizan. Entonces, para, este, después vamos a hablar un poquito de centrifugación. Para hacer extractos hay que escoger el órgano de donde vamos a hacer el extracto. Si queremos estudiar a la célula, a las enzimas hepáticas, pues podemos sacar riñón y buscar transaminazas, que sí hay, pero en menos cantidad. Entonces, ¿para qué buscar, para qué extraer un, una transaminaza de el riñón si en el hígado hay 100 veces más transaminazas y de varias clases que en el riñón, ¿sí? Entonces, otra cosa que tenemos que ver es que utilicemos órganos frescos, lo más frescos posible, eso de matarlos, abrirlos, la ratita y sacar el hígado inmediatamente, todavía calientito, que esté así vaporizando, pasarlo al vaso precipitados con solución rínger, cortarlo con unas tijeras, agitarlo para que toda la sangre salga y después el hígado ya, el tejido hepático, pasarlo a otro lado para romperlo, eso es lo mejor. Pero a veces no se puede, a veces tenemos que ir al matadero o rastro por un fragmento de hígado de res o de corazón de res o varios cerebros de cerdo o de vaca o a veces trabajamos con algún otro mamífero, por ejemplo, los que van a conectar murciélagos, pues los colectan y pues los matan y los meten a refrigeradores y tienen que llegar, bueno, a veces llegan a, en la mañana llegan de estar, de poner su red, más bien de recoger las redes en la noche y en la mañana antes de desayunar tienen que fragmentarlos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. Entonces tienen que fragmentarlos y ponerlos a congelar y a veces en algunos hoteles ya saben que cuando llegan los biólogos les dejan un pedazo o hasta un refrigerador en la cocina exclusivo para sus bichos, porque, bueno, llegan muchos alumnitos con un profesor y, este, hacen el gasto, entonces, pues tienen, tienen que, que ponerse ahí bien con, este, para que guarden su material. Entonces, este, los órganos a veces no pueden ser tan frescos y de preferencia hay que congelarlos, ¿sí? Pero para congelarlos lo mejor es que hay que fragmentarlos en pedacitos menores a un centímetro cúbico. Eso no, no hay que medirlo, sino aproximadamente que sean de, menores al ancho, ¿sí? De, y de su dedo, ¿sí? De su dedo meñique, ¿sí? De la puntita de su dedo meñique, fragmentitos así de la punta de su dedo meñique, son correctos ya para congelar. Si lo pueden hacer un poquito más pequeños, todos iguales, este, cúbicos y lo más parecido, lo más parecidos posible, está bien. También se pueden usar células en cultivo y lo bueno de las células en cultivo es que, pues siempre se comportan igual o muy parecido y entonces tenemos resultados muy reproducibles. Sin embargo, pues es caro mantenerlas y además, si en algún momento una foto de una electroforesis o de un western blot no sale perfecta, corremos el riesgo de que el, el referente de nuestra, de nuestro artículo, pues nos retache y nos diga, pues sí, se lo aceptamos, pero esta, saque otra foto de esta, haga otra electroforesis para que, y otro western blot para que salga este, su, su, esta sin tales manchas y sin esta cosa. Ay, qué horror, eso es horrible. Entonces, a veces es mejor trabajar con animalitos completos y a veces hasta con animales raros o, o, o con muestras de tumores, porque esos, aunque salgan feos, pues ya saben que no se pueden repetir. Este, ¿qué tenemos, qué tenemos que hacer? Hay que cortar el tejido en amortiguador isotónico, o sea, en isotónico para mamíferos es 0.9%, 0.9% de cloruro de sodio, o 0.15 molar de cloruro de sodio, que también es 150 milimolar. Helado para que esté frío, ¿sí? Y se pone helado metiéndolo en hielo frappé con agua. Ajá. Este, esto, este frío para las reacciones enzimáticas. Lo isotónico detiene la osmosis y el, eh, tiene que ser amortiguado para los cambios de pH. Ajá. Eh, hay que moler facciones pequeñas, ajá, de preferencia pesar cuánto estamos poniendo y romper las células. Dependiendo de el tamaño de la licuadora que tengamos, va a ser, pues, lo pequeño. O sea, pero es lo mínimo, digamos que no tratemos de ganarle tiempo al tiempo tratando de romper mucho material al mismo tiempo. Sí, es mejor, eh, este, pecar de moler poquito y no pecar y a la hora, mera hora, ni siquiera lo podemos romper bien. Después lo tenemos que filtrar para remover el, el, el material insoluble, eh, en, eh, en gasa generalmente hay filtros de nylon, de poro, eh, controlado también bastante grande. Y, eh, este, bueno, las medias de nylon, que ya casi no se usan, pero todavía son conocidas, eh, son buenas para esto. Ajá. Se pueden poner varias capas de media, se esterilizan en autoclave, no les pasa nada y, eh, filtran bastante bien. Bueno, eh, una manera de romper, eh, las células, eh, sin ser muy brusco, es mediante algunas enzimas o con detergentes. Entonces, el detergente va a romper la membrana y va a liberar todo lo que está dentro de la célula y la licencia enzimática generalmente es para, eh, la pared celular de bacterias, hongos y, eh, plantas. Sin embargo, también hay proteasas, eh, que son bastante inespecíficas, que rompen las, eh, las proteínas de membrana y eso desestabiliza tanto la membrana que termina reventando. Tiene el peligro de que después sigue, puede seguir, eh, rompiendo nuestras, las proteínas que están adentro, que son las que nos interesan, o si nos interesaban las de membrana, pues ya no las echamos, ¿no? Pero tienen la ventaja de que minimizan la desnaturalización, permiten cierta selectividad, porque podemos poner una enzima que rompa específicamente pared celular de levaduras y rompemos a todas las levaduras y dejamos bacterias intactas, que entonces, eh, este, esto se puede dar en cultivos mixtos o en, este, algunos cultivos, bueno, si son mixtos, pero que no, no podemos separar porque se necesita un organismo, eh, con otro. Entonces podemos romper selectivamente a uno y dejar a otro y estudiarlos por separado aunque estén juntos. Eh, qué, este, qué, qué, qué cosas malas tiene, qué, qué desventajas presenta, que de esto la, eh, depende de la escala. O sea, en escalas pequeñas podemos usar detergentes porque, pues, tenemos volumen pequeño y, eh, adicionar detergente una enzima puede generar costos, extra, eh, y a nivel industrial, eh, cuando se manejan muchos, muchos volúmenes muy grandes, entonces se vuelve un costo pesado. Además, adiciona sustancias que pueden complicar la purificación y algo importante es que libera ácidos nucleicos y los vuelve muy viscosos nuestra solución y entonces hay que quitarlos de alguna manera. En cambio, eh, este, pues, las lisis mecánicas generalmente rompen los ácidos nucleicos y los dejan como, eh, ya no como grandes macromoléculas, sino como fragmentos de DNA de peso molecular bajo. Entonces, eh, el rompimiento celular, eh, bueno, aquí, la lisis enzima, este tiene mal el título, hay que echarlo, este, la lisis enzimática se usa muchas veces para bacterias, ajá, sobre todo está muy bien estudiada para, eh, lizar bacterias y después, eh, precipitar selectivamente las proteínas y quedarse con los ácidos nucleicos, también para plantas y para, eh, hongos. Pero, por otro lado, eh, se puede usar la lisis mecánica que es, por ejemplo, con perlas de vidrio y agitación muy fuerte en aparatos especiales, eh, o con, eh, otras cosas que son menos, eh, digamos, más accesibles como licuadoras, eh, procesadores de alimento o algunos otros que vamos a ver a continuación. Y la congelación y descongelación en nitrógeno líquido o en, en, en hielo seco, eh, estos ciclos de congelación y descongelación hacen que las células se, eh, terminen rompiendo completamente y liberando su contenido. Entonces, eh, qué podemos, eh, eh, o sea, qué métodos de lisis mecánica tenemos, eh, bueno, la mecánica mecánica, eh, es un politrón y un mezcalor, mezclador Waring, que ahorita los vamos a ver, pero son cuchillas giratorias, muelen y dispersan las células. Eh, la homogenización en líquido, que es un homogenizador Duns, o de Potter Elbeam, o algo así. La prensa del señor, este, French, que, este, en esto las suspensiones de células o de tejidos se cortan forzándolos a pasar por un espacio, por este espacio muy estrechos. Está la sonicación, que es ultrasonido, o sea, se usa para células, tejidos, y aquí las ondas de ultrasonido, o sonido de alta frecuencia, cortan a las células y no piensen en una tina de sonicación, sino en un aparato realmente de sonicación. Si en algún momento les dicen que, eh, que una tina de sonicación, vamos a ver una foto de una tina de sonicación, que debí ponerla aquí, y no la puse, bueno, no aquí, sino más adelante. Vamos a ver, vamos a ver, sí, ponemos acá. Tina de sonicación. Tina de sonicación. Ajá, imagínese. ¿Cómo que no? A ver, ultra. Tinas de ultrasonido. Estas son las tinas de ultrasonido. Ajá. Entonces, este, copiamos imagen, nos venimos para acá. Y, eh, 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 eh. Aquí le vamos a poner una nueva, y ponemos aquí. Ajá. Ajá. Mmm, y andamos esta. ¿Cuál les gusta? Mil pesos. Me voy a comprar una. De estas. Esa me parece, sirve para limpieza mecánica automotriz. Ajá. No le da ideas, no le da ideas. ¿Qué chafa es esta cosa? Bueno, aquí están las tinas de sonicación. Ah, está. Ah, está. Ya está. Sí, sí. Entonces, este, las tinas de sonicación no sirven. Tiene que ser un sonicador. Descongelar y congelar en hielo seco. Y hay el molido manual con mortero y pistilo, que se tiene que hacer en nitrógeno líquido, ¿sí? Ahorita vamos a ver, eh, las, algunas de estas cosas. La lisis mecánica tiene, este, no requiere adición de químicos especiales, ¿sí? Hay poca diferencia entre, entre, no la sepas, hay diferencia, la diferencia entre muestras se minimiza y es económico para preparar a gran escala. ¿Sí? Podemos usar variantes de, eh, cualquiera de estos que son cada vez más grandes. De, las desventajas, la principal es que genera calor y esto después de desnaturalizar las proteínas. Genera espuma, ajá, y la espuma, las burbujas, son zonas donde hay muy poca agua y está entre dos zonas de aire. O sea, una burbuja tiene aire por dentro, una película muy, muy delgada de agua y del otro lado aire. Entonces, las proteínas que quedan ahí pueden, este, desnaturalizarse y el oxígeno que hay en el aire puede oxidar a las proteínas. Y, algunas veces se pueden generar desechos tan pequeños que son difíciles de eliminar. O sea, cuando tenemos, o sea, cuando hacemos tan bueno el puré que lo pasamos por la, por, por la casa y no se queda nada ahí, pues tenemos un problema de que rompimos todo demasiado y ya no podemos quitar esos, este, pellejitos que, que no queríamos tener. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los lisadores mecánicos? Mecánicos, tenemos a los mezcladores de Waring, que, bueno, si ven, es una licuadora vil y vulgar. Este, las, hay unas que venden los apartos científicos, que son de acero inoxidable, tienen varias velocidades, vaso de vidrio y, sobre todo, en lo que se diferencian un poco de las de casa es que las, este, tanto las, las, las navajitas de acá adentro como el sistema es un poco más resistente que las de casa, ¿sí? Sobre todo que ahora las, las de casa son, pues cada vez las hacen más, más baratas para que cuando alguien compre una y se le echa a perder, no la, no la, no la mande a arreglar si no se compró una nueva. Por otro lado, tenemos el bastago este que, no sé si tienen en su casa, pero para los que viven solos es mejor esto, porque en cualquier vaso lo pueden, pueden poner unos jitomates, este, partidos, un pedazo de cebolla, este, un diente de ajo, tantita agua y meten esto. En cualquier vaso hacen una salsa y después, pues pueden echarla al sartén o directamente ya la usan así, ya le ponen chilito y ya, este, los de casa tienen esto, que aquí tienen las, las, las navajitas, las cuchillas, pero muchas veces esta parte se le quita y pueden cambiarlo por algún otro aditamento como para levantar las, este, las claras a punto de turrón o, este, para hacer algunas otras cosas como pasteles. Les digo a los chicos porque las chicas ya no se meten a la cocina. Antes sí, pero ya no. Ahora los dragones que seguimos siendo los hombres somos los que tratamos de hacer algo en la cocina. Bueno, entonces estos son los mezcladores de waring, que son licuadoras, ya sea, este, normales o invertidas. Y los politrones, ajá, el politrón es un motor, un motor que aquí tiene cuchillitas, pero también tiene un sistema de aspiración que hace, este, que sube el líquido y lo baja. Entonces forza a todas las cosas a pasar por las cuchillas que están aquí. Entonces hay grandotes como este que le cabe una cubeta aquí. O hay pequeñitos o hay otros más pequeños todavía que caben, este, que son así chiquititos y que se pueden meter a un tubo de trendor para romper ahí un pedacitito de tejido, ¿sí? Entonces esto es de lo que más se usa en el laboratorio, el politrón, para romper tejidos y órganos, ¿sí? Y muchas veces se van usando primero la licuadora y después de ahí se toma y se repasa aquí para hacer todavía más fino el molido. Entonces, estos, bueno, hay que tener cuidado, no hacer burbujas, espuma y cuidar que no, que no suba mucho la temperatura. En general, como son de volúmenes altos, la temperatura no alcanza a subir mucho. Cuando tenemos fragmentos más pequeños, se usa un homogenizador manual o semimanual tipo Potter, aunque no es de Harry, pero a veces se circunscribe a los tejidos blandos o células que ya están sueltas, ¿sí? Entonces, los homogenizadores manuales son de este tipo, del Potter y el Duns, ¿sí? Básicamente es lo mismo, es un tubo, un tubo de ensayo al que se le pegó un vaso de precipitados, ven, aquí arriba. Aquí, estos, estaba también un tubo de ensayo con una copita de vidrio. La punta del pistón tiene una esferita que entra a presión, bueno, no presión, sino apenas, es exactamente del calibre del tubo. Entonces, al entrar, nosotros la tomamos de acá arriba, la presionamos hacia abajo, el líquido está aquí y abajo está nuestra muestra. Entonces, la metemos y empezamos a presionar y el líquido es forzado a pasar por la esferita y salir y se junta aquí. Entonces, termina nuestro tejido pasando la esferita y después, cuando sacamos esto, forzamos a que vaya en sentido contrario. Entonces, dando vuelta y bajando y subiendo, hacemos una homogenización manual. Los tipo potter tienen una cabeza aquí de teflón para evitar que se pegue el material sobre esta cosa de vidrio, que el vidrio, sobre todo si es un poco poroso o ya está rayado, se le pegan las cosas. Aquí en el teflón no se pegan las cosas y puede entrar al tubo y tiene la misma función. Este tipo potter, que es este, con teflón aquí, se puede conectar a un, a un, a un, ¿cómo se llama? Para hacer hoyos en las paredes, se llama un... ¿Taladro? Exactamente, un taladro, ¿sí? Un taladro de los que tienen velocidad variable y entonces se pone ahí, se pone en el taladro y con el taladro girando, sube y baja, sube y baja, hasta que tenemos la consistencia deseada. Con uno de estos, se... La doctora Mina preparaba mitocondrias cuando era joven. Este... Y yo todavía más joven también. Porque todos los que estuvimos biología experimental al principio tuvimos algún día que preparar mitocondrias. Era la práctica de... De... Pues la práctica... Una práctica que tienen ahí unas profesoras especialistas en mitocondrias. Y... Bueno... ¿Dudas acerca de estas cosas? De los lizadores mecánicos y de los homogenizadores? No. Están muy sencillos, ¿no? Bueno, ¿sí? No. Ahora tenemos la prensa de French. French, French, no... Si alguien les dice que es la prensa francesa... Bajen los ojos, den la vuelta, corran y huyan de ese laboratorio y cuéntenselo a quien más confianza la tengan. Porque el señor French no era francés, era inglés. Entonces, este sistema tiene un sistema, como su nombre lo dice, es una prensa. Aquí tiene esto que tiene... Esta... Se mete una celda. Y aquí, con un motor que tiene adentro, baja esto. Y la presión interna que se genera es bastante alta. Puede ser 20.000 PSIS en la minicelda y hasta 40.000 PSIS en la celda de 35.000 litros. Esta es de 3.7 mil litros. Entonces, 20.000 PSIS es mucho, ¿sí? Es casi como si tuvieran una olla express y la abren. Esa presión que da una olla express al abrirla, que ya subió y que la abren, son como 20.000 PSIS. Entonces, este... Entonces, lo que pasa es que está un líquido, así, con un... Aquí está el líquido. Aquí entra el pistón y empieza a presionar. Y hay una salida que es un tubito muy chiquitito. Que termina en una placa que tiene un hoyo muy chiquito. Y aquí se puede abrir y cerrar, ¿no? Entonces, sale y se recibe en otro sistema. Pero aquí sale como un spray, ¿sí? Este está a presión ambiental. Bueno, esto debería estar parado, ¿verdad? Para que cayera aquí. Pero, bueno, está presionando y se sube la presión mucho. Y después no se suelta la presión. Y esto genera un spray aquí, que sale muy fuerte. Y la diferencia de presión entre la que se juntó acá adentro y la que está acá afuera, que es muy poquita, hace que las cosas se inflen y todo se rompe. Todas las células se rompen. Esta es la mejor manera de romper las cosas, ¿sí? Rompe levaduras, bacterias, plantas, células de mamífero. Todo lo rompe y lo rompe muy, muy homogéneo. Pero, bueno, no es muy, digamos que no hay muchas prensas de French. En la UAM, en el S había una prensa de French y en el W otra prensa de French. Y creo que la del S no servía. O sea que en la UAM, Iztapalapa, hay una prensa de French en CBS. En CBI, no sé si tengan algo como esto. Pero si lo comparamos con termocicladores y liofilizadores y centrífugas, pues no había. Por otro lado, bueno, estos que ya vimos son mecánicos, mecánicos así casi de martillo y llave de tuercas. Y vamos a ver la congelación en nitrógeno líquido. Entonces, la congelación en nitrógeno líquido o se puede hacer también en hielo seco con alcohol, sí, para bajar bastante la temperatura. Es una congelación fuerte y rápida, en donde los cristales de agua crecen muy rápidamente y rompen la membrana celular. Entonces, ciclos de congelación y descongelación acaban rompiendo todas las células. Pero hay que tener cuidado. Si nuestro fragmento es muy grande, entonces se va a congelar por fuera y el centro no se va a congelar. O sea, no podemos congelar. Bueno, sí podemos, pero no debemos congelar, por ejemplo, un hígado de rata completo. Después se va a hacer una piedra y no lo vamos a poder romper. Eso de que se sale el nitrógeno líquido y le llega a los pies al Terminator y lo congela y después le dan un golpe y se rompen pedacitos. Es una, digamos que una cosa que no se da. Sí, es un mito urbano. Eso funciona con cosas pequeñitas que están bien congeladas. O bueno, a lo mejor la ciencia ahí, no sé si eso realmente era de metal o no. Pero, bueno, cuando lo congelaron y se rompe, pues, bueno, es película, ¿no? En realidad, si ustedes meten un hígado completito a congelar al nitrógeno líquido y después lo quieren moler con el mortero, se van a dar cuenta que es una piedra y que no lo pueden romper, ¿sí? Entonces, hay que fragmentar. Entonces, lavan su órgano, lo cortan en pedacitos pequeñitos, después lo escurren muy bien, que no tenga exceso de agua. Entonces, pueden con una pinza tomar los pedacitos, que toque tantitito una servilleta para que esa gotita que se junta por fuera caiga y al nitrógeno. Y otro, y otro, y otro. No lo echen tampoco así de... Porque se pegan todos juntos y también se hace una cosa que después no pueden moler. Entonces, el mortero lo meten a hielo, a hielo normal o a hielo seco, de preferencia a hielo normal, porque después el hielo seco empiezan a respirar mucho CO2 y los marea y se vomitan y les da dolor de cabeza y, bueno, es terrible. No jueguen mucho con el hielo seco, porque el hielo seco no es muy bueno, porque se transforma en CO2 y los puede desmayar. Y si están muy encerrados, se pueden morir. Entonces, bueno, lo bueno es que en los laboratorios en México nunca estamos cerrados así a piedra y lodo en general. Entonces, es difícil, pero sí les puede dar un malestar. Entonces, se pone sobre hielo, sin agua, en este caso, y se le pone nitrógeno al mortero y va a empezar a hervir. Se le sigue poniendo hasta que deje de hervir. Esto quiere decir que el mortero ya está en equilibrio térmico con el nitrógeno. Una vez que esté en equilibrio térmico con el nitrógeno, metan también, bueno, ahí también meten el pistilo y hacen eso hasta que los dos estén en equilibrio térmico. Después de esto, fragmentan su material y lo echan pedacito por pedacito y viene escurrido para que no lleve mucha agua porque el agua, el exceso de agua, pues diluye su material y además, hielos grandes no se dejan romper. Quedan muy, muy duros. Entonces, una vez que están ahí todos los fragmentos que queremos moler, que no sean mucho, que sea el fondo del mortero, entonces, toman el pistilo y empiezan a moler con movimientos circulares, así. Hasta que se genere un polvo que se llaman los polvos de nitrógeno. Después estos polvos de nitrógeno meten una pipeta de plástico de esas desechables, le cortan la punta para que agarre bastante, toman un frasquito donde lo vayan a guardar también que esté con la temperatura de nitrógeno, toman su nitrógeno y lo van pasando. O sea, toman su polvito, lo resuspenden y toman ahí, lo dejan, lo pasan a su tubo de congelación, si es que lo van a volver a congelar y si no, lo pasan al tubo Eppendorf que esté en hielito y dejan que se evapore el exceso de nitrógeno. Ajá, entonces ya queda ahí listo para trabajar, si es que lo van a trabajar inmediatamente o listo para congelar si lo van a congelar inmediatamente, ni siquiera lo dejan descongelar. Es muy importante esto porque este, bueno, muy pocas personas he visto que trabajen bonito los polvos de nitrógeno, bueno, los polvos de estos molidos en nitrógeno y la mayor parte se les descongelan, los vuelven a congelar, tienen mucha agua, bueno, hacen un una cosa muy terrible, pero si los van a usar inmediatamente, de ahí lo pasan con un poquito de nitrógeno, no importa, a su amortiguador y este, que esté frío también, si no empieza a hacer cosas raras, este, o sea, hierve muy rápido el nitrógeno cuando lo meten en agua, pero cuando es poquito, pues alcanza a no salirse de su tubito y después ya completan con el amortiguador y ya queda bonito ese extracto y si no, métanlo, pónganlo en más nitrógeno y conservenlo en hielo seco y después lo meten al repco ya todo etiquetado. Los morteros son estos morteros, pueden ser de vidrio, de acero o de porcelana, ajá, no conseguí uno blanco, pero los de porcelana son los mejores para hacer estos polvos de nitrógeno porque los de vidrio a veces se quiebran, aunque sea Pyrex, la temperatura de nitrógeno sí hace que sean, que a veces con el esfuerzo que uno hace por romper las cosas se pueden romper, ¿sí? Y estos de metal son buenos, pero el metal es muy, muy transmisor de calor y no nada más suelta calor, sino que si no tienen guantes apropiados pueden quedarse pegados aquí afuera y yo nunca he visto a nadie que se quede pegado en un mortero de porcelana, es menos menos rápido el intercambio de calor y esto sí, o sea, he visto un par de gentes que se les queda un dedo pegado, no pasa nada porque pues todo no deja trabajar, se empiezan a reír de él, se acaba el nitrógeno, se despega el dedo y bueno, se le cae un pedacito de piel ahí, se pone un curita y sigue chambeando. bueno, sonicación, estas son tinas de sonicación, son para limpieza de piezas, limpieza de joyería, para, a veces sirven para hacer, para disolver algunas cosas, pero en general no rompen células, sí, no rompen células, los sonicadores se llaman sonicador disruptor celular y son aparatos de este estilo, ¿sí? Hay un sistema de alto, bueno, no de alto voltaje, sí, bueno, sí de alto voltaje, un sistema que transforma la corriente alterna en corriente directa de alto voltaje y la manda hacia esta parte de aquí donde hay un piezo eléctrico de cuarzo que vibra dependiendo de las oscilaciones que le mande esta, el aparato y eso lo transforma en ultrasonido que lo pasa a la sonda, que lo pasa a la sonda que entra al líquido. Hay sondas de muy diferentes tamaños, está la microsonda que puede ser desde medio mililitro, puede utilizarse desde medio mililitro en un tubo Edbendorf, hay otras sondas que bueno, esta la microsonda es desde medio hasta dos o tres mililitros, después está esta otra que es la sonda para un vaso de este tamaño que es como de medio litro y si ven aquí está la sonda más gorda que aunque aquí hay una taza, no sé por qué hay una taza pero se puede poner material de bastantes litros en esta otra en esta otra sonda entonces la manera correcta de usarla es metiéndola en su campana aunque la mayoría de la gente la usa con un soporte universal y una pinza sería lo mejor meterlo aquí porque el ultrasonido puede dañar el oído interno una y el el ultrasonido cuando está bueno esta sonicación genera este como se llama aerosoles que contaminan el aire y la gente que está alrededor puede respirar lo que estamos sonicando que puede ser tan inocuo como una este pues como cualquier cosa o tan tóxico como tóxico pueda ser esto de aquí o sea lo que estemos sonicando este puede tener virus bacterias o lo que sea no entonces bueno este esto es un verdadero sonicador disruptor celular y existen de varias marcas y modelos preguntas en el método de con el nitrógeno el polvo de qué tamaño tiene que ser el polvo polvo o sea los fragmentitos que pones son de medio centímetro por medio centímetro y debe terminar un polvo que ya no veas o sea que si veas que es polvo pero que más chiquito que azúcar digamos o sea como si has trabajado en el laboratorio con mortero o no si o sea qué has molido cristales de no sé qué no importa no importa está bien pusiste los cristales y los empezaste a moler hasta que a un polvito fino ajá ajá pues así igual se tiene que sacar una cosa parecida o sea si ustedes ven los cristales de azúcar o de sal ponen en un mortero y empiezan a moler y se hacen más chiquitos así y se hagan un polvo finito como arena muy delgadita ajá sí sí ya gracias es más como harina más bien sí polvo harinoso así debe quedar muy bien alguna otra pregunta dana estás muy callada está bien profe está bien muy bien ¿por qué no se ve el nombre del lobo aullando a la luna ¿quién es? bueno dejamos de con Miguel Eduardo ok está bien este ¿qué sigue en purificación de proteínas? está bien ¿sí? bueno Gracias. 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 Ok. Estabilidad proteica y actividad enzimática. Muy bien. ¿Qué es esto? 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 Ok, vamos a empezar con actividad enzimática. La actividad enzimática. La actividad enzimática, bueno, primero vamos a ver qué es una enzima. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es una enzima? ¿Qué es la enzima? ¿Sigue? Bueno, ¿sería una proteína que lleva a cabo una función catalítica en el organismo? Casi sí. O sea, una enzima es un catalizador bioquímico. Pero no siempre es una enzima, pero hay RNAs con actividad enzimática. Entonces, puede ser, es una macromolécula que actúa como catalizador de una reacción bioquímica. Esa es una definición, digamos, es una definición, digamos, más precisa. Las mediciones en bioquímica, sobre todo en la actividad enzimática, es difícil hacerlas, ¿sí? Y tiene, porque tienen varios, varias mediciones posibles, ¿sí? En una actividad enzimática, la actividad enzimática siempre tiene un mínimo, o un pH mínimo, un pH máximo al que puede llevarse a cabo, pero tiene un pH en el que la velocidad enzimática es máxima, Entonces, es el pH en donde la velocidad es máxima, pero también tenemos otros lugares donde tenemos siete octavos de la velocidad máxima, un medio de la velocidad máxima, un cuarto de la velocidad máxima, ¿sí? Y cambian el pH. Entonces, estos cambios de pH se dan en todos, no, no, no. Estos cambios de actividad enzimática se dan con, a ver, otra vez. Los cambios de velocidad enzimática con respecto al pH se dan en todas las enzimas, Pero no siempre corresponde el pH óptimo a el pH fisiológico. El pH fisiológico es entre 6, 5 y 7.2. Ese es el pH en donde están en la mayoría de las células, ¿sí? Entonces, ese es el pH fisiológico. Y hay enzimas que su pH óptimo es el pH fisiológico. En este caso, son las enzimas que se acogen a esta línea negra, oscura. Línea negra, oscura. Pero hay otras enzimas que su pH óptimo está por debajo del pH fisiológico y otras por arriba del pH fisiológico. Pero, este, digamos que aquí, esta, todavía tendríamos, este, siete octavos de la velocidad, la azul, la amarilla igual, tendríamos siete octavos de velocidad, que, o sea, para efectos prácticos no importa demasiado. O sea, tenemos este pH, es el óptimo, un poquito más abajo, pero pH 7 funcionan bien. Y, aunque su pH fisiológico sea más alcalino, a pH 7 todavía funcionan bien, ¿sí? Vienen siete octavos de la, de capacidad, de actividad. Y, entonces, si las necesitamos funcionando bien, pues está bien. Pero, hay otras que están, este, como esta moradita, su pH óptimo está en la orilla del pH fisiológico. Es, su actividad es muy baja. Ajá. Entonces, pues, o esa es la actividad que requiere el organismo de esa enzima, o debe estar en un compartimento celular en donde pueda realizar su actividad enzimática al buen pH. Y hay otras enzimas cuyo pH óptimo está completamente lejano, ¿sí? O sea, completamente fuera del área fisiológica. Entonces, éstas siempre tienen que estar en compartimentos celulares que tengan un pH diferente al pH fisiológico. Por ejemplo, la fosfatasa ácida está en lizosomas que tienen un pH ácido. La fosfatasa alcalina está en lizosomas que tienen pH alcalino. Y cuando uno de estos lizosomas se junta con una bacteria, con una bacteria, con una vacuola, el pH que tiene ese lizosoma ácido alcalino, pues modifica el pH de la vacuola y la enzima que está, que transporta ese lizosoma, es, este, puede actuar dentro de esa vacuola. Entonces, pero lo importante de esto, o sea, esto se los cuento para decirles que entonces medir las actividades enzimáticas tiene dificultades y no se puede generar una medición estándar, o sea, una medición igual para todas las enzimas, sino que cada enzima la tenemos que medir en su pH óptimo y en su temperatura máxima. Entonces, las enzimas siempre tienen un pH óptimo que puede no ser el pH fisiológico y tenemos que encontrar primero su pH óptimo y obtener esta gráfica para poder hacer nuestra medición de actividad enzimática en el pH óptimo o en su defecto cercano al pH óptimo. Digamos que hasta siete cuartas partes, siete octavas partes de la velocidad máxima, se podría considerar un ensayo adecuado para actividad enzimática, pero eso lo tenemos que averiguar experimentalmente. Otra cosa que es difícil es observar una reacción enzimática. ¿Por qué? Porque si tenemos aquí el sustrato y aquí la cantidad de sustrato, y la señal del producto está aquí y la línea base, esto es el ruido de fondo de la cantidad de sustrato, de la cantidad de producto. Y si no adicionamos enzima y no hay reacción enzimática, entonces vemos la línea base, que nosotros siempre creemos que la línea base es completamente sin movimiento, pero no, está vibrando entre un valor y otro. Entonces, la línea base, si la dejamos con el tiempo, no cambia esa vibración. En cambio, la reacción enzimática va creciendo, va creciendo su señal, pero se tarda un tiempo en realmente diferenciarse de la línea base. Entonces, el tiempo también es muy importante que sepamos el tiempo en que se llevan a cabo las reacciones para que hagamos las mediciones al buen tiempo, ni antes ni después. Entonces, hay enzimas, o sea, la mayor parte de las enzimas que estamos acostumbrados los biólogos experimentales a analizar, pues trabajan a una muy buena velocidad enzimática, una buena velocidad enzimática y en algunos minutos podemos ver una cantidad de producto suficiente para calcular la velocidad. O sea, tenemos que tener una condición inicial, una condición final y el tiempo en que hicimos las dos mediciones y vamos a tener la velocidad de la reacción enzimática. Pero algunas veces digamos, metemos nuestra reacción y la dejamos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos y después una hora y ya con eso tenemos cuatro puntos que hacemos nuestra curva, ¿no? Pero algunas veces no son 30 minutos. Se hace a una hora, dos horas, cuatro horas, seis horas, ocho horas, dos horas y vemos que la actividad de enzimática se ve a las 36 horas de reacción. O sea, la actividad enzimática es muy lenta, pero se logra ver a las 36 horas de reacción. Entonces, tenemos que hacer muchos ensayos para estar seguros que estamos en la región medible de la actividad enzimática y también al pH y a la temperatura adecuada. Entonces, la curva típica de una reacción enzimática en el tiempo es que tiene una velocidad de producción de sustrato. O sea, empieza baja, llega al máximo de velocidad. Ajá. Entonces, este, si medimos la velocidad a cualquiera de estos puntos, yo estoy poniendo más este, entonces vamos a tener una cierta velocidad que podemos, ¿qué es las arañas? Que podemos extrapolar. Ajá. Sí. Y podemos decir que a este tiempo tendríamos esta concentración de acá arriba, ¿sí? Si no hacemos estas mediciones aquí, en este, en este tiempo donde la velocidad es la máxima, si no, si no, si no, nos pasamos del tiempo a cuando ya se gastó una buena parte de los reactivos y la concentración de reactivos empieza a ser limitante, entonces empezamos a ver cómo baja la velocidad hasta que la velocidad de producción de reactivo se vuelve cero, ¿sí? Esto cuando se vuelve horizontal se vuelve cero. Si nada más tomamos este tiempo y este tiempo, ajá, entonces vamos a calcular una velocidad de esta enzima mucho más baja que la que en realidad tenía. Entonces, tenemos que hacer muchas mediciones para que verifiquemos que la velocidad máxima que da es esta y podamos extrapolarla y no que estemos falseando los resultados por no flojera de no recoger más puntos de velocidad enzimática, ¿sí? Entonces, las curvas siempre son así porque se acaba el reactivo y la velocidad máxima de la enzima se da a pH óptimo, a temperatura óptima y a esta concentración saturada de reactivos. cuando se baja la concentración de reactivos lo suficiente, la velocidad de la enzima empieza a bajar porque le cuesta más trabajo encontrar al reactivo para transformarlo en producto hasta que en esta zona pues ya no encuentra reactivos y ya no produce más más productos sino se queda horizontal. Entonces, las unidades de actividad enzimática se utilizan para medir cuántas unidades de actividad tenemos, ¿sí? Unidades de actividad. Las unidades de actividad aunque tienen definiciones uno puede modificar esa definición y en el artículo o en su tesis pueden definir una unidad una unidad enzimática como lo que ustedes quieran pero siempre debe tener la siguiente composición. Las unidades son cantidad de este de producto producido o cantidad de reactivo utilizado o por una unidad de tiempo que pueden ser minutos, segundos, horas, días, ¿sí? Hay unas unidades internacionales y unas unidades que sin ser internacionales son muy utilizadas pero ustedes pueden tomar cualquier definición de que a usted les convenga para nombrar sus unidades siempre son las la cantidad de producto producido en una unidad ya sea en miligramos en microgramos en kilos en moles en lo que quieran ¿sí? o la cantidad de reactivo utilizado también entre el tiempo y a eso se le llama unidad y generalmente está por mililitro o bueno por volumen de la solución que también puede estar en mililitros microlitros litros o como quiera ¿sí? esta es la definición de unidad una unidad es una cantidad que ustedes decidan de producto o de reactivo de producto producido o de reactivo utilizado entre un entre la unidad de tiempo que ustedes quieran entre el volumen en unidades que ustedes quieran ¿sí? este mientras en su escrito en el momento que estén presentando esto lo definan ya está o sea nadie les va a decir que está mal a menos que hagan una locura y este las unidades más utilizadas o sea que las vamos a ver reflejen mejor las cosas por ejemplo ustedes ponen aquí en kilos por kilos por hora por por metro cúbico ¿sí? y resulta que les dan números por 10 a la menos 6 y si lo hacen en miligramos por mililitro les da 10 20 30 50 pues estás loco ¿para qué metes unas unidades que te hacen que trabajes con potencias de 10 100 miligramos por mililitro te dan números enteros ¿sí? ahora si cualquiera de las unidades que usen no les dan números enteros así bonitos pues entonces pueden adaptar sus unidades a eso me refiero con esto pero siempre tienen esos esos deben de cuidar que haya esas esas partes ¿sí? aquí masa tiempo y volumen de solución entonces esas son las unidades de actividad es el total de unidades de actividad en un volumen dado de solución puede estar por volumen o sea aquí por mililitro o multiplicarlo por el número de mililitros si tienen las unidades completas después la actividad específica esta actividad específica siempre se usa para seguir el aumento de la pureza de una enzima y es la actividad específica son las unidades ajá unidades por miligramo o bueno por unidades así unidades por unidad de masa pero de proteína ajá proteína ajá entonces si tenemos 20 unidades y tenemos 10 miligramos de proteína entonces tenemos una actividad específica de 2 porque es 2 entre 10 20 unidades entre 10 miligramos tenemos 10 unidades por miligramo perdón 20 entre 10 tenemos 2 unidades por miligramo 20 unidades de proteína y tenemos 10 miligramos de proteína total tenemos 2 unidades por miligramo de proteína entonces esas unidades por miligramo de proteína al ir purificando tienen que ir subiendo porque tenemos cada vez menos proteínas externas y más proteína de la que nos interesa entonces estas dos primeras bueno todas tienen la misma unidad pero digo todas tienen la misma lógica pero hay una actividad molecular que se llama y esta actividad molecular está en moles o sea la masa en lugar de estar en gramos está en moles y se usa sobre todo para comparar actividades de enzimas distintas entonces si tenemos enzimas distintas que tienen reactivos o productos diferentes entonces los miligramos como ya vimos al principio del curso no hemos visto eso no me acuerdo pero si ya vimos cuando vimos que es un mol es la cantidad de moléculas los miligramos solos no nos dan la cantidad de moléculas entonces si ponemos dos dos cantidades iguales en gramos de dos sustancias diferentes no sabemos cómo se equiparan en cantidad de moléculas en cambio si ponemos mililitros de una solución molar o ponemos el mismo número de moles de dos sustancias estamos viendo que están estamos trabajando con número de partículas estamos poniendo el mismo número de moléculas de dos cosas diferentes entonces podemos comparar a nivel de cuántas moléculas produce una enzima en una actividad y otra enzima que se parece a la actividad pero que o sea que es la misma reacción digamos micro reacción pero que es con otro con otro con otro reactivo sí que tiene peso molecular diferente al primero sí entonces tenemos las unidades clásicas que usa la gente están en milimol de sustrato transformado por minuto milimol de sustrato transformado por minuto y eso es una unidad después en actividad específica también es milimol de sustrato por minuto por proteína total en miligramos y tenemos unidades por miligramos de proteína total y actividad molecular es milimol de sustrato por minuto por milimol de producto por tiempo y entonces son unidades por milimol de producto entonces estas son unidades más clásicas todas están en milimoles pero este milimol lo podemos transformar en gramos o en miligramos o en microgramos y tenemos la misma la misma son valores diferentes pero la relación es parecida las unidades internacionales están dadas en mol de sustrato por segundo mol si ven un mol de sustrato por segundo y a esto le llaman le llamaron el catal y la actividad específica está dada en mol de sustrato por segundo por kilogramo de enzima catal por kilogramo de enzima y la actividad molecular está dada en mol de sustrato por segundo por mol de enzima y esta es catal mol de enzima estas unidades internacionales aunque deberíamos utilizarlas en para reportar actividades enzimáticas no han tenido mucha mucha pues mucho pegue en general con los biólogos bioquímicos los químicos son más este disciplinados pero los biólogos y los bioquímicos no porque este mol es una o sea si ponemos en mol de sustrato producido por segundo o sea debemos tener una actividad o sea generalmente son micromoles por minuto ¿sí? micromoles ajá no moles en nuestras actividades enzimáticas micromoles por segundo digo por minuto si lo ponemos en mol por segundo el mol sería un número muy pequeñito y segundos muchos segundos entonces ese número sería muy pequeñito ¿sí? o sea siempre tendríamos muy poquitos catales entonces tendríamos que hablar en microcatales y más frecuentemente en nanocatales entonces esta este este la actividad enzimática o sea digamos que las sistema internacional trata de hacer las cosas siempre en haciendo relaciones con las pues con con la unidad de medida ¿sí? la unidad básica de medida entonces la unidad básica de medida de masa es el mol y la unidad de medida de tiempo básica es el segundo entonces por eso tienen que relacionar moles por segundo y lo que salga después se le tiene que poner su nombre pero este catal lo que nos va a hacer es que tengamos siempre nanocatales nanocatales y de ahí vemos todo si todavía tenemos mol de sustrato por segundo donde teníamos nanocatales y lo todavía lo dividimos esto por los kilogramos de encima ¿por qué kilogramo es la base y no el gramo? pues no lo sé entonces todavía se hace un número más chiquito ¿sí? y la actividad molecular que todo va en moles pues aquí está en moles ¿no? pero bueno tenemos actividad molecular también en en unidades clásicas milimol de sustrato por minuto por milimol de proteína por tiempo y entonces aquí este no esta no es por tiempo PT es proteína proteína total P total entonces aquí todo lo tenemos en moles aquí lo tenemos en miligramos por minuto por miligramo de proteína y este aquí en milimol de sustrato o sea milimol o miligramo por minuto por miligramo de proteína ¿sí? entonces las unidades tradicionales son bueno son tradicionales porque se usan por tradición y pues dan valores en general que son números manejables ¿sí? no son números muy pequeños muy grandes o que tengamos que usar este imaginarnos cosas muy pequeñas entonces aquí está esta tabla para que ustedes la revisen y para que hagan los ejercicios algunos ejercicios y hay conversiones de de este de unidades a de catales a un nano catal ajá este y aquí están las este las unidades internacionales ajá y todo o sea es como una revisión de un resumen de lo que acabamos de explicar ajá con una concentración de sustrato de 10 a menos 4 molar y con una km de 2 por 10 a la menos 5 ¿cuál es su velocidad de reacción? a ver regresémonos aquí ¿cuál será la km aquí? ¿cuál es la velocidad? ajá es el cambio de producto o sea la formación de producto con respecto al tiempo tenemos aquí el cambio de producto con respecto al tiempo a ver qué datos tenemos si este de aquí ¿qué es? la velocidad de reacción la velocidad de reacción cuando la velocidad es este la velocidad a esta concentración de sustrato ¿no? 10 a la menos 4 molar ajá y nos preguntan ¿cuál es la velocidad cuando la concentración de sustrato baja a esta otra velocidad a esta otra concentración ¿cómo se relaciona la velocidad dos velocidades con la concentración del sustrato? ¿ya no se acuerdan ¿verdad? no se acuerdan de la cuestión de Michaelis y menten de bioquímica uno a ver bueno no sé si todavía siguen enseñando la ecuación de Michaelis en bioquímica uno a ver me pueden decir creo es velocidad máxima por la concentración o sea la ecuación de Michaelis es así la velocidad de una reacción es la velocidad máxima a una concentración sobre la constante Michaelis más la concentración de sustrato entonces entonces tenemos la velocidad a una concentración la Km y la concentración entonces estas concentraciones son la misma 10 a la menos 4 entonces si se sustituye entonces las esta ecuación no es muy complicada no se usa mucho ya pero hay que sabérsela hay que sabérsela entonces son 35 es la velocidad cuando la concentración es 10 a la menos 4 del sustrato la velocidad máxima es nuestro este nuestra incógnita y tenemos 2 por 10 a la menos 5 de Km ¿sí? este hacemos unas bueno una simplificación aquí 10 a la menos 4 2 por 10 a la menos 5 más 10 a la menos 4 nos da 1.2 por 10 a la menos 4 aquí que se están dividiendo quitamos el 10 a la menos 4 de los dos lados ajá y entonces este pasamos 1.2 de este lado multiplicando entonces BM es igual a 1.2 por 35 y nos da 42 micromolar por minuto ajá que es B máxima este es B máxima ¿sí? y después en la misma ecuación en la misma ecuación calculamos ahora una velocidad a otra concentración de sustrato ¿sí? y entonces a una concentración de sustrato mucho más baja aquí teníamos 10 a la menos 4 aquí 10 a la menos 6 está 100 veces más baja 100 veces más baja aquí es la velocidad esta velocidad de 35 y esta es 3.8 micromoles por minuto entonces la ecuación de Micaelis la tenemos que tener por ahí y de Micaelis inventan es una ecuación que hay que usar digo hay que sabérsela un poquito recordarla y tenerla por ahí en el acordeón entonces este otro ejemplo de problema que pueden tener es que les pregunten una enzima y es 1.84 microgramos de esa enzima y que pesa 36.800 kilos daltons cataliza una reacción en presencia de exceso de sustrato en una tasa de 4.2 micromoles de sustrato por minuto sí y les pueden decir cuál es el ton en minutos ajá y cuál es el ton en segundos nos regresamos a ver qué es un ton aquí dónde está el ton dónde estaba el ton ton es igual a kilocatal o sea este vean son mil catales un ton entonces este con estos datos hay que este calcular los catales y después transformarlo aquí en los catales y eso va a ser tarea para el lunes el lunes lo revisamos entonces se los dicto ejercicio 1.84 microgramos de una enzima ya están anotando o tómenle foto déjenme quitar este no déjenme quitarle los rayones y le toman foto ahora sí tómenle foto pero comparto pantalla profe ay perdón comparto pantalla soy un babas últimamente se me olvida eso de compartir pantalla me ha vuelto muy codo con la compartición de pantalla ahí está sin rayas y compartido de nada perdón perdón disculpen no lo hago intencionadamente o a lo mejor sí no no ya le sacaron todos ya sacaron foto o ya lo copiaron yo me quedé mucho muy bien chicas chicos si tienen alguna pregunta es momento de hacerla porque este es viernes y creo que este que aunque el cuerpo lo sepa no podemos salir de pachanga porque estamos en confinamiento entonces este cuiden síganse cuidando y si tienen alguna pregunta no no lo duden aquí estamos para responderla profe gracias gracias de nada si no pues nos vemos el lunes a la misma hora por el mismo canal con el mismo password no lo pasen porque para que no nos hackeen y nos vemos el lunes hasta luego profe adiós disculpa profe sí este MW ¿qué significaba? MW MW o sea peso molecular gracias profe sí hasta luego profe buen fin de semana nos vemos buen fin de semana chau